¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el aeródromo de Todalhava con el Alfa Lima Mike el Cerna 150 de AeroCenter para los que siguieron la historia llegó de Estados Unidos hace un tiempo se armó acá en Todalhava y se certificó hace algunos días atrás ya por fin, todos los papeles al día y hoy vamos a salir a volar junto a Ricardo, uno de los instructores de AeroCenter Germán, que está ahí preparando cabina y yo también voy a salir a volar una vez que hagan un vuelo de chequeo donde van a chequear radios y algunas cosas que tenían observaciones por parte de los inspectores que, valga la redundancia, hicieron la inspección para la posterior certificación así que aquí está el Cernita 150 de AeroCenter Flight School Chau, chau, chau y lo hizo y lo hizo y lo hizo LLC y lo hizo y lo hizo y lo hizo y solo Gracias por ver el video. 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 Gracias.